¡Allá! ¿Recuerdas algo más? Usa una empresa de refrigeración como cortina. Los camiones reparten armas por la ciudad. ¿Cómo se llama? North... North Refrigeration. Gracias. Alfred, necesito que averigües todo lo que puedas sobre North Refrigeration. ¡Claro! North Refrigeration. North Refrigeration. ¿A qué se debe? El pingüino suministra al caballero de Arkham. En este momento, es la clave para encontrar a Barbara. Indagaré de inmediato. Ah, el señor Fox desea hablar con usted. Lucius. Señor Díaz, la mejora del batimóvil está lista para implementarse. La batiala se dirige a Gran Avenue. Señor, he averiguado que el caballero de Arkham usaba su guantelete para emitir. Puede estar seguro de que todas nuestras comunicaciones están convenientemente cifradas. ¿Debo bloquearlo para evitar nuevas interrupciones? Mantén abierto el canal, Alfred. Cuanto más hable, más cosas habre de él. Muy bien, señor. Señor, registramos un vehículo aéreo que se dirige a Gran Avenue a toda velocidad. Acaba de hacer un giro en Honda a 12G. No sé de nada que pueda hacer algo así. Yo sé. Enseñanosle lo que es ir a la guerra. El virus anula los sistemas de identificación de aliados y enemigos de los drones de la milicia. Un infectado atacará a otros drones en lugar de albatimóvil. Si se implementan niveles de energía de armamento elevados, afectará a varios objetivos. Il virus anula los sistemas de atrapaos. Deja. Tu ases. Gracias por ver el video